La última modificación de las normas que rigen las ITV han repercutido en un endurecimiento de la inspección, especialmente en lo tocante al estado de los elementos exteriores del vehículo y de la electrónica. Todas estas exigencias han incrementado la posibilidad de obtener un resultado desfavorable. El estado de la carrocería a la hora de pasar la inspección pasa a ser un punto con más importancia de la que se le daba anteriormente. Para empezar, los vehículos deben estar construidos y equipados de forma que no tengan en su exterior adornos u otros objetos con aristas salientes que supongan un peligro para sus ocupantes o para los demás usuarios de la vía pública. Los órganos mecánicos y su equipo complementario deben estar construidos y protegidos de manera que durante su funcionamiento y utilización no constituyan peligro para las personas, aun cuando el vehículo esté detenido. Adicionalmente, todos los componentes de la carrocería y el chasis deben encontrarse en buen estado en cuanto a su integridad y sujeción. La ITV de la carrocería y otros elementos estéticos del vehículo se realiza por un inspector de forma visual y táctil para comprobar puntos conflictivos como pueden ser la presencia de óxidos que podrían dañar la estructura de un automóvil. En cualquier caso, esta inspección está sujeta en gran parte al criterio subjetivo del profesional que la realiza, que determinará si los defectos son graves o leves y, por tanto, si el resultado de la ITV es favorable o desfavorable. El endurecimiento de la normativa ITV en uno de los puntos en los que hace más hincapié es en la presencia de aristas vivas o cortantes que pueden estar originadas por un golpe a baja velocidad y suelen estar presentes en paragolpes rotos o rajados. Se consideran un defecto grave, al igual que si elementos como los paragolpes presentan riesgo de desprendimiento o están incorrectamente fijados. No obstante, una abolladura o un rascazo causado por la columna de un aparcamiento no son considerados defectos graves, ya que no ponen en peligro a nadie. Esta norma es aplicable también a las molduras de la carrocería, que deben estar correctamente sujetas a la misma. En cuanto a elementos como el parabrisas, este no debe tener impactos o fisuras en el cambio directo de visión del conductor. Tampoco rajas en su superficie que debe ser correctamente barrida por los limpia-parabrisas cuyas escobillas deben estar en buen estado. Todas las puertas del coche deberán abrir y cerrar correctamente estando sus cerraduras y bisagras en buen estado. Si una puerta está descuadrada o la bisagra oxidada, podríamos no superar la inspección.